Y un joven dijo, háblanos de la amistad, y él contestó, vuestro amigo es la respuesta de vuestras necesidades, él es el campo que sembráis con amor y cosecháis con agradecimiento. Él es vuestra mesa y vuestro hogar, porque acudís a él con hambre y sed de paz. Cuando vuestro amigo hable, no temáis el no en vuestra propia mente, ni retengáis el sí. Y cuando él enmudece vuestro corazón, no cese de escuchar al suyo. Porque en la amistad todos los pensamientos, todos los deseos nacen y se esparcen con regocijo inesperado y sin palabras. Cuando os alejéis de vuestro amigo, no sufráis. Porque aquello que en él más amáis, será más claro en su ausencia. Como la montaña es más clara desde el llano para el montañés. Y no permitáis más propósito en la amistad, que el ahondamiento del Espíritu. Y haced que lo mejor de vosotros sea para vuestro amigo. Porque, ¿qué amigo es el que buscáis para matar las horas? Buscadlo siempre para vivir las horas, porque él está para llenar vuestra necesidad y no vuestro vacío. En la dulzura de la amistad, dejad que haya sonrisas y placeres compartidos. Porque en el rocío de las cosas pequeñas, el corazón encuentra su mañana y se refresca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!